Y la mayoría de los perros que están abandonados, Dios sabe dónde, en protectoras, en perreras, por los dichosos mal llamados problemas de conducta, la mayoría de esos perros tenían solución en menos de 24 horas. Empezamos con el vídeo. Cuantísimos años llevo escuchando la misma cantinera. ¿Qué decir sobre esto? La corriente sobre la psicología del perro, condicionamiento operante, problemas de conducta, marketing total, marketing total. Ojalá algún día se ponga de moda aprender la psicología de los perros nada más entra en nuestra vida al animal, que eso sería lo lógico y lo normal. Sería lo mejor tanto para nosotros como para, evidentemente, para los perros. Miles de perros abandonados. Llevo años escuchando e ido al etólogo. ¿Etólogo de qué? De un curso que se hace de otros etólogos que solo siguen la corriente del paulof, de lo de siempre, del clicker que es tremendamente maltratísimo. Va en contra de la madre naturaleza del animal y simplemente construye un vínculo a través del sonido, una consecuencia de comida. Pero no queréis entender la psicología real de los perros, su jerarquía natural, fantástica, que no la entendéis, porque no la entendéis, porque no la habéis estudiado y porque nunca la habéis observado. Porque la diferencia entre los adiestradores y etólogos de oficina y este etólogo de evidencia extraordinaria, empírica, de un sacrificio tremendo, muchísimos años estudiando manadas de perros y dando clases. Y estudiando al ser humano, que era la clave del éxito. Porque los perros al final son muy fáciles. Todo el lenguaje corporal, increíble, no solo que es el bostezo, que es chorrada que dicen por ahí. El perro tiene un supuesto problema de conducta y le voy a llenar de condicionantes para que se olvide de lo que no queremos que haga. Tanto agresividad, depredación, inseguridad y todo lo resolvemos con matando moscas a cañonazos. Te doy comida, te doy salchichas todo el rato, elige lo que tú más quieres, tira si quieres de la correa, lleva tú el control de la vida. Un ser que no puede discernir, que no puede razonar, no puede hacer un autoanálisis, ni un bebé de tres años puede hacer un autoanálisis. Puede empezar a darse cuenta del ensayo-error, pero no tiene capacidad moral, no tiene capacidad de la ética, no tiene capacidad de discernir. Por eso no soporto lo de educación canina, educador. ¿Educador de qué? ¿De humanos? Para entender la psicología animal. Esa es la clave. Y encima, la mayoría de estos adiestradores tienen un trastorno narcisista de cojones. Es leviosa, no leviosa. ¡Oh, qué pesada eso, Hermione! Porque les encanta ver cómo el perro les hace caso a modo mecánico para subir su ego. O porque es lo único que se ha visto en estos años. Luego salió el programa, Millán, salí yo. Y ahí sabía yo cuatro cosas. Empezaba... Ahí había una mezcla, ¿no? Empezaba a darme cuenta de lo que yo transmitía al perro realmente. Que de eso va todo esto, cambia el humano, cambia el perro. Empezaba a darme cuenta que había mucho más allá. Pero evidentemente yo tenía que estudiar a los perros y para eso me vine al campo hipotecando mi vida. Y teniendo más de 70 perros, ¿no? De todos los que no tipo el temperamento. Y perros muy complicados que estaban en las perreras, que mordían muchísimo. Y al final el perro busca el equilibrio. Por eso hay que entender la verdadera psicología del perro. Cómo ser el maestro protector. Cómo ser el capitán del barco. Para que estos seres maravillosos quieran seguirte y sepas cómo transmitir el equilibrio a través del liderazgo sin imposición. Y entendiendo la mente del perro real. Das una patada y salen mil chavales de cursos, etólogos, ganando mucha pasta, engañando a la gente. Tu madre es una perra. Y sobre todo, ya no es que engañen, es que ellos mismos se lo creen. Facultad por aquí de veterinaria, facultad de no sé dónde. Todos se basan en Pauloff, que era un grandísimo maltratador. Y bueno, para no extenderme más. Ansiolíticos. Si los perros ya no tienen el mismo olfato que antes. Bueno, podemos ver en Latinoamérica los perros que hay por ahí de manadas. Y aquí también. Todo un perro, al final, dejas libre y te aseguro que se busque la vida, ¿no? Bueno, unos más que otros, según su temperamento de nacimiento. Su genotipo de temperamento de carácter. Es lo que no entiende nadie. Da igual la raza. Amigos, etólogos y adiestradores, que yo también lo he hecho muchos años. He hecho hipo, mondorrín, positivismo, he hecho de todo. Llevo más de 30 años. Muchos, muchos años llevo. Yo os invito a todos estos etólogos, de verdad, que vengan a mi casa. Y a estos adiestradores, sí. Vean mi trabajo. Porque no lo sabéis. En cambio, yo sí sé el vuestro. Porque lo he hecho. Pero vosotros, no sabéis el mío. Solo os acordáis del programa, que sabía cuatro cosas. Y me empezaba a dar cuenta de dónde estaban muchos errores que cometía. Pero no de darle la vuelta y eso. No. Porque se puede hacer, pero con perros concretos. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Lo barato sale caro. Es muy fuerte. Y os recuerdo el 17 de marzo, domingo, a partir de las 11 de la mañana, seminario masterclass sobre la psicología de los perros. Empezamos en Borja Capón y Academy. Academy. Y estoy librando la batalla de mi vida. Ya desde hace algunos años. Por los derechos de estos animales, los perros. Para defenderlos hasta la muerte. Porque cuando los entiendes de verdad, te das cuenta lo que sufren. Llevo viviendo muchos años con más de 15 perros. Te lo he explicado en muchas ocasiones. Ahí están los vídeos. He llegado a tener más de 50. Y cientos de clases. No me voy a volver a repetir. Pero esto no es una competición. A ver quién es mejor o peor. Aquí hay que entender a los perros de verdad. Desde su mente cuántica. Ellos sienten nuestras vibraciones en un radio de 5 o 6 metros, como casi todos los animales. Y por supuesto también los equinos. Y los animales, y por supuesto también los perros, pueden sentir la longitud de onda, todos los sonidos de una manera amplificada. Sin embargo, a ellos les afectan totalmente diferente a nosotros, porque su mente sigue siendo primitiva, por mucho que quieran decir lo contrario. Y que no se nos olvide que tienen más de 450 millones de células receptoras olfativas. Hay que aprender a entender a los animales de verdad cuando queremos tener uno. En el caso de los perros debería de ser hasta obligatorio. Pero la corriente del adiestramiento, ¿en qué se basa? En modificar comportamientos no deseados y por qué llegan los comportamientos no deseados. Esa es la cuestión. Por eso, todo mi empeño en enseñar a la gente la raíz del problema. Esto no es una competición. Mi misión es salvar a los perros. Le pese a quien le pese. Y el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, nada más entra en tu vida. Su mente verdadera. Y así no tener conflictos con ellos. Ese día, los perros estarán salvados. Más. 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 Más.